Según los datos del Coneval, en estos dos últimos años en México, del 2018 al 2020, 10 millones de mexicanos se suman a los índices de pobreza y de pobreza extrema, pasando de 52 a 62 millones de mexicanos en esta condición. Es decir, sigue creciendo de una manera desmedida y la única política económica gubernamental que ha aplicado esta Cuarta Transformación es entregar dádivas en programas sociales para multiplicar a los pobres y a los muy pobres por una rentabilidad política. Entonces, pues es una falsedad venir a llenarse la boca para decir primero los pobres. ¡Falso! Es decir, quieren tanto a los pobres que los multiplican. En estas reservas que estoy presentando, solicito cambios presupuestales para apoyar e incentivar distintas áreas en el país, que están en estos momentos en terapia intensiva, porque su Cuarta Transformación no quiere que este país progrese, ni que tenga más empleos, ni que los sistemas de salud sean fondeados, ni que los ciudadanos cuenten con mejores servicios, ni que exista más seguridad. No, para nada. Ustedes buscan que cada día existan más pobres para que dependan de sus dádivas gubernamentales y puedan permanecer en el poder, como sucede en Cuba o en Venezuela. Ahora bien, tengo una preocupación por los distintos recortes que se le están planeando a mi Estado. Le darán un golpe de más de 6.500 millones entre gasto federalizado y centralizado si no se aprueba esta reserva. Y es por eso que le exijo a los ocho diputadas y diputados federales de Morena y sus aliados, que son de mi Estado, que den la cara por los chihuahuenses, que den la cara por el campo de Chihuahua, por los sistemas de salud, por el desarrollo de nuestros 67 municipios, por la seguridad de nuestra gente, por el apoyo con incentivos a nuestros microempresarios. Y que por todo ello, voten a favor en esta reserva y más adelante voten en contra el presupuesto de egresos en lo particular. Sean dignos representantes de los chihuahuenses. Tengan las agallas que tiene nuestra gente, que hace, por cierto, unas semanas, defendió el agua que nos corresponde sin miedo ni temor. Honren a la memoria de nuestro ilustre general chihuahuense, Toribio Ortega, iniciador de la Revolución Mexicana. Honren a su gente y dejen de ser unos achichincles del presidente de México y de sus intereses personales. Ahora bien, me voy a permitir explicar con mayor profundidad el origen y significado de achichincle, para que puedan dimensionar bien su presente. La palabra achichincle proviene del náhuatl y significa el que chupa agua. Originalmente se refería a las personas que se dedicaban a sacar agua que salía de los manantiales. Luego la palabra se transformó para definir al hombre ordinario que acompaña a un superior y que sigue sus órdenes servilmente, usándola, según el diccionario de la Real Academia, para referirse de manera despectiva a una persona que acompaña a un superior y sigue sus órdenes. Bueno, después de esta ilustración, tenemos una reflexión. Aquí en esta mayoría de Morena, sólo dos o tres diputados son algo visibles en el colectivo popular, porque han tenido a lo largo de los años cierta visibilidad en la oposición de nuestro país. Pondré dos ejemplos. Pablo Gómez, que fue un líder del movimiento universitario del 68 y que estuvo en contra del abuso del sistema en ese momento. Y véanlo ahora, entregado al nuevo sistema, defendiéndolo a toda costa de los reclamos que le hacen las organizaciones de la sociedad civil. ¡Qué ironía! O el otro es el diputado Noroña, que muchos años señalaba los abusos del sistema y decía estar a favor de la gente más desprotegida. Invitaba actos de desobediencia civil. Y véanlo ahora de palero del sistema, defendiendo al gobierno de los reclamos ciudadanos por las pésimas políticas públicas. ¡Qué ironía de la vida! Así que, como decía el gran Emiliano Zapata, el que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Muchas gracias, Presidenta.